Dejame chequear a alguien. ¿Vale? No, no, no pasa nada. ¿Qué pasa? La morucha. Vamos. Uy. Yo no quiero más incendios. Es tu piel, morocha, que me prende el fuego. ¿Cómo es que actúo si vos no lo sabes? Al parecer. Es al instante y eso da que pensar. Es que tu cuerpo baila un motivo genial. ¿Cómo la activo acaso no lo sabes? Mi parecer. Mi parecer. Se hizo tarde y yo te quiero ver ya. ¿Qué te parece que te pase a buscar? Yo no quiero más incendios. Es tu piel, morocha, que me prende el fuego. ¿Cómo es que actúo y si no lo sabes? ¿Será que nunca lo podrás entender? Y estoy pintado todo tu color. Si te enteras que es lo que pienso. No habrá forma de volver. No habrá forma de volver. Es un segundo, un momento. Es el mensaje que te quiero dejar. Es que es tu piel, morocha, que me prende el fuego. ¿Cómo es que actúo y si no lo sabes? Es que es tu cuerpo. Es que es tu piel, morocha, que me prende el fuego. Es que es tu piel, morocha, que me prende el fuego. ¿Cómo es que es tu piel, morocha, que me prende el fuego. Muy bien. ¿Qué es tu piel, morocha, que me prende el fuego? Ooooooo